El sociólogo Raiti Juárez dio a conocer que el próximo gobierno debería de impulsar un nuevo censo para partir con la implementación de dichas políticas públicas que se necesitan del país, iniciando sobre cómo se debería de generar empleos. ¿Cuáles son las políticas públicas que van a diseñar y a ejecutar para proteger el medio ambiente y para promover un desarrollo sostenible? Esto por la emergencia del cambio climático. ¿Cuáles son las políticas públicas enfocadas en la niñez? ¿Cuáles son las políticas públicas enfocadas en los adultos mayores? Y así en cada tema de interés y según la prioridad de las y los nicaragüenses. Lo principal sería que el próximo gobierno comience con un censo nacional. Como sabemos no existe un censo nacional, por lo tanto cualquier política pública está a la deriva y no tiene cómo ser verificada porque no sabemos cómo estamos en términos de estadística. Entonces lo primero sería que el próximo gobierno impulse el censo nacional y a partir de ahí el diseño y la implementación de políticas públicas. Pero estas deben de ser participativas, o sea deben de ser a partir de las necesidades no de la élite económica, financiera, ni de la élite política, partidaria, sino de los intereses de la población más vulnerable. Siempre hemos dicho niñez, adultos mayores y en este caso aprovechar la fuerza vital de la juventud para ampliar la generación de empleo y por lo tanto buscar un crecimiento económico que no sacrifique los recursos naturales. Juárez agrega que se debe de trabajar también por las desigualdades. Pasa por un entendimiento nacional desde lo local considerando la diversidad cultural que es una riqueza de nuestro país, pero sobre todo a partir de un debate. Aquí en las últimas elecciones no hemos visto espacios de debate donde se presenten las ideas de los candidatos y se valore si vamos a seleccionarlos para que vaya la competencia de elección general en el caso de los partidos de oposición o en el caso del partido de gobierno a partir de lo que está proponiendo. Y no tanto por amiguismo o por revanchismo, sino a partir de las capacidades que tienen para solucionar los problemas.